Yemaya asesú, asesú yemaya, yemaya asesú, asesú yemaya, yemaya olodo, olodo yemaya, yemaya olodo, olodo yemaya. Damas y caballeros, los tres caballeros La Topa Abriendo Caminos de la Positividad Queche, queche, tima uoi bata Queche, queche, tima uoi bata Tutu, tutu, tima uoi Bata laikionima uoi Omofele guala tungun Bata la guana nice pota Eshuago bonice Boko ata yekirifa Ode Eshuago bonice Boko ata yekimila 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 Ode Boko ata yekimila Ibarago mo yubara Ibarago ako mo yubara Omo de ko niko sibarago Ako mo yubara Elegba e shuro na Ode Odo Olo Do yekimila 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 Asesu Asesu yekimila Yekimila Asesu Asesu yekimila 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video